vamos a empezar en unos minutitos pero pero antes oh no que es eso es que ese es ordinarie es que está en la esquina oh no guaj vamos a quitar esos ordinarie inmediatamente y vamos a estrenar un nuevo avatar y down the boogie down 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 the boogie down let's dance tonight oh baby bienvenidos a un stream de diltena advance al espacio de gaming de dilmedia ahora con nuevo avatar que se mueve mira vamos a activar el y vamos a estar jugando eternal ice un juego de rpg de play 1 así que vamos a reiniciar acá uff que bonita pantalla y y y y y y y y